He intentado más que romper, cruzarla al palo largo en este caso y bueno, la ha sacado bien el portero. Te ha venido bien votando, ¿no? Sí, bueno, sí, el golpeo ha sido más o menos, bueno, hubiese sido mejor si hubiese entrado, claro, pero bueno, nada, no ha podido ser, el portero ha estado, pienso que ha estado bien y nada. ¿Qué tal los revesos de hoy? Bien, bien, era un partido que tenía especial para mí, tenía ilusión y bueno, ya se ha sido. Quizás, pues bueno, para mi equipo no ha sido, veníamos a por los tres puntos, no lo hemos conseguido, pero bueno, a nivel personal, el hecho de jugar aquí en la que ha sido mi casa, dos años, donde pasé buenos momentos, pues siempre es especial y bueno, he estado a gusto. Mucha fuerza, mucho partido de fuerza. Sí, ha sido un partido intenso, es un rival duro, es un campo difícil, nosotros seamos conscientes de lo que nos podíamos encontrar, así ha sido y bueno, yo creo que el equipo ha hecho un partido serio, ha estado sólido y bueno, y al final pues hemos tenido la opción de llevarnos el partido, no ha sido así, pero bueno, se han hecho cosas positivas, evidentemente, esto acaba de empezar también, hay que corregir cosas y bueno, y en esa línea pues vamos a seguir trabajando. Entonces, ¿cómo se queda el vestuario con el punto? ¿Cuál es sabor de boca? ¿Sabor amargo? Bueno, hemos venido por los tres puntos, no podemos decir que nos veamos con el mejor sabor de boca, pero bueno, vamos con el sabor de boca por el trabajo del equipo.